Cuando un amor se va Cuando un amor se va Cuando un amor se va Así tan fácil Deja un vacío en el corazón Que no se llena con otro amor Así tan fácil Así mi vida se derrumbó Con tu partida Mi alma rota quedó con tu despedida Y por tu adiós en mi corazón Llevo una herida Hoy sin tu amor no puedo vivir No encuentro el rumbo para seguir Me falta todo No hay alegría en mi corazón Cuando un amor se va Aquí mi vida se derrumbó No hay alegría en mi corazón Cuando un amor se va 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 Gracias por ver el video